¡Suscríbete! Cambia de nombre y de color Todos quieren que gane su candidato Y si reparte la torta mucho mejor Vaya eligiendo su candidato Pa' la cuadrera de los domingos Vaya eligiendo su candidato Vaya pensando cuál es el mejor Ese día no abren ni los boliches Nadie debe perder la oportunidad Y participan hasta los muertos Siempre y cuando sean mayores de edad Vaya eligiendo su candidato Pa' la cuadrera de los domingos Vaya eligiendo su candidato Vaya pensando cuál es el mejor Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, 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 cuá Cuá, cuá Cuá, cuá Cuá